¡Ay, muchachos! Pues continuamos en el último pitazo, por supuesto, y tenemos invitadas. Un viejo conocido, por supuesto, ha estado ya en repetidas ocasiones en este programa. Y bueno, ahora es el turno de que lo entrevistara alguien de verdad y por eso regreso. Aplauso fuerte para ellas de casa. ¡Yahir Ocampo! Yahir Ocampo Marroquín nació el 12 de enero de 1990 en el Estado de México. En la Clínica 23 del Seguro Social de Eduardo Molina iniciaron los sueños olímpicos y aunque tenía que recorrer grandes distancias, desde Ciudad Azteca pudo consolidarse como una de las grandes promesas mexicanas en los clavados. Ser exitoso en los estudios y el deporte no fue fácil, pero con disciplina y el apoyo principalmente de su madre hizo posible que representara a México en competencias internacionales. Ganó la medalla de bronce en los campeonatos mundiales celebrados en Barcelona, en el 2013 en el trampolín, clavados sincronizados, junto a Rommel Pacheco. Además, acumula varias medallas en los Grand Prix de la Fina. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro acarició el podio al ubicarse en el quinto lugar. En los próximos días, buscará una medalla en el Grand Prix de Alemania en la prueba de trampolín tres metros individual. Hoy, en el último pitazo, recibimos con orgullo al gran clavadista mexicano, Jair Ocampo. Ya nos habíamos saludado, pero nos volvemos a saludar. Otra vez, caray. ¿Qué pasó? Cada que vengo veo caras nuevas. Ya me tocaron todos los conductores de este programa. ¿De qué se trata esto? Pues es que el chiste es evolucionar, ¿no? O yo soy el que doy la mala vida. No, de verdad. Espérate, no seas así. Oye, bienvenido, bienvenido. Espero que dures mucho tiempo. ¿Cuántas veces has venido? ¿Con todos los conductores has venido? Con todos los conductores. Con Jan. Con Jan. Con Radamés. Con Radamés. Con Marcelata. Con Marcelata. Y ahora... Es que, ¿sabes qué? Echando a perder se aprende. Es que espero que seas el indicado ahora, sí. Pues eso espero yo también, mano, porque sí, ¿no? Pero bueno, como puedes ver, hay un club de fans que está justamente aquí para... con sus pancartas. ¿No te hagan nuestras pancartas de Jair o qué? Venimos por la foto. Yo estoy esperando a uno, a uno del programa que se robó mi medalla uno de estos días. Ah, pero ustedes vienen por lo que yo estoy... Casualmente, casualmente no vino hoy y no lo estoy viendo por aquí. Oye, ayer hablas de Shiki, ¿no? De Shiki. Tu medalla. El famoso Shiki. Y la medalla... Pues mira, vengo por la medalla a este programa. A ver, espérame. Él fue el que me invitó. Nada más, espérame. Nada más una cosa. Rápido. De amigos, estamos en casa, ¿no? La medalla... A ver, les voy a explicar... Les voy a explicar algo. Es que no vino Shiki. Ya sé, no vino Shiki, no trajo la medalla. Pero la medalla no es lo importante, soy yo. Pero mira, aquí está Jair, una foto con Jair. Pásenle, una foto con Jair. Queremos la medalla. La medalla es lo material. ¿Ya ven por no leer el script desde antes? Gracias. Un abrazo, un abrazo. Ya cambiaron todo. Ya cambiaron todo. Ya, tú llégale. Ya, ya dejaste una foto, pero me darán que regresas 10 baros, ¿eh? Oye, la verdad es que... Está ganando por mí y por mi... ¿Y quién te va a tomar la foto? A ver, ahí está. No, ¿sabes qué? Regresame la lana. Pues ya de perdiz con él. Ahí está. ¿Cómo que ya de perdiz? ¿Cómo que ya de perdiz? Caray. Es que mira, este... Es que también es Shiki, la verdad. Puras fallas. Puras fallas. Querían fotos... ¡Ah, ya cállense! Ya no es Wiki. Qué guapa. Todos lo cambiaron, todos. Pero bueno, oye, este... Y luego... Pues la medalla. Ya sé, ya sé. Pero bueno, hablemos de cosas más importantes porque... Oye, te veo en forma... No, digo, no te conocía físicamente, pues estás en forma desde hace cuántos años. Ay, pues desde que me hicieron. Desde que comenzaste. Porque tienes competencia. Tienes una competencia muy lusa. No, tengo competencia. Estoy ya... Acabo de competir hace tres semanas aquí en la Ciudad de México, en la alberca olímpica, que la remodelaron y quedó increíble. Nos vamos en dos semanas. Bueno, menos. Diez días al... Menos ocho años. Menos. No, no, no. Quince. No, no. Nos vamos en diez días al Grand Prix de Alemania, el primer Grand Prix del año de Fina. Y bueno, pues ya. Empezamos ganando el año y lo vamos a terminar ganando. Para ese deporte de principiantes, el Grand Prix es como esta cosa de... El Gran Premio de Fórmula 1 a cien clavados. Exactamente. La elite. La elite. De los clavados. Exactamente. Donde ya has ganado. Sí, exactamente. Hace dos años que fue la segunda vez que fui a ese Grand Prix. Gané medalla de oro y bronce en la plataforma de diez metros sincronizados. El último que había ganado ese Grand Prix, no tengo bien el dato, pero fue Fernando Platas. O sea, fue hace... Hace ya algunos años. No, ya está bien acabado. Llegué a poner el nombre de México. Oye, y ganaste también ahí con Rommel, ¿no? Sí. Bueno, la última competencia que tuve con Rommel fue en Juegos Olímpicos, que quedamos en quinto lugar. Pero este año viene fuerte. Vienen campeonatos centroamericanos que son en junio. La competencia más importante para México. Y vamos a pelear otra vez de manera sincronizada y sin descuidar el tema individual. ¿Con Rommel otra vez? Sí, con Rommel. Pero sí está pesadísimo Rommel. Ahí sí, ahí... O sea, ya se siente que venga la alegría, conductor venga la alegría, ya nadie lo soporta. Pero ya... Oye, no, tipazo, ¿no? La verdad, en serio, Rommel ya estuvo aquí, sí me tocó platicar con él. Tipazo y toda la cosa. Sí, llevo cuatro años entrenando con él desde el 2013 y paulatinamente se nos han dado los resultados. Somos campeones panamericanos de tercer lugar mundial, bronce en Copa del Mundo y multimedalistas en series mundiales que también empiezan este año en marzo. Las cuatro etapas es China, Japón, Canadá y Rusia. Podría sonar muy fácil esto de, ah, bueno, pues mira, tu pareja es tal, pero no sé, y tú me lo dirás. No creo que sea como de estos tienen la misma estatura o se caen bien. Va mucho más allá. Somos la pareja... O sea, si fuera mujer te tendrían hijos, ¿no? Dispareja más pareja. A ver, a ver, a ver. ¿Me entendieron? Eso me gusta. Explícame. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Somos la pareja de clavados sincronizados más dispareja pareja. ¿Como seres humanos? Sí, como seres humanos. O sea, tú eres Rosales Negro. Yo le llevo casi 10 centímetros y casi 10 kilos de diferencia. Entonces, yo lo que hago al estar en el trampolín de tres metros, yo trato de hacer el movimiento que hace Rommel, o sea, hacer los clavados más rápido. Y Rommel hace lo contrario, tratar de saltar más y hacer los clavos con más altura. Entonces, esa combinación hace que hagamos una buena mancuerna en el trampolín de tres metros. Y eso no pasa todo el tiempo. Además, supongo que son buenos amigos. Exacto. ¿Y en la vida cotidiana sí son de mismas aficiones, más o menos? A él no le gusta mucho el fútbol. A mí me encanta el fútbol. ¿Fanático de quién? Yo de las águilas de la América. De las águilas de la América. No reconocemos. En las alturas nos reconocemos. El triunfo se reconoce. Claro, obviamente. ¿Y a él no le gusta el fútbol? ¿A él qué le gusta? No, casi no le gusta el fútbol. Bueno, los clavados. Nada más, puro clavado. Tengo que... Y rido el rongo. Cuando ven como decir, no, y ahí eres una mamá. No, no. Oye, pero entonces muy bien. Y amistad de siempre. Bien, sí. Sí, nos conocemos ya desde, yo creo, los 10 años. Mi primer competencia en los clavados fue a los 9 años y fue en Mérida, Yucatán. Y él ya estaba, pues, peleando en los Grand Prix de primera fuerza. Y desde ahí nos conocemos y empezamos a trabajar juntos desde hace 4 años. ¿Y las parejas las eligen? ¿Ustedes no? ¿El entrenador, no? En este caso, sí, porque éramos los dos únicos hombres en el equipo de Majin, que son, está conformado por cuatro entrenadores chinos. Ok. Y como somos los únicos dos de primera fuerza, este, nos tocó hacer sincronizados y bien, nos adaptamos bien y ahí vamos trabajando fuerte. Eso, chévere. Oye, vamos a ir a un corte comercial, pero te voy a preguntar algo, porque en este programa lo hacemos así, pero va a ser más adelante. Venga. Porque ahorita, ¿para qué? Oye, ahora... Sí. Entonces, vamos, te quiero preguntar porque hay un buro ahora con el éxito este del programa en el que esto... Ok, ok. Y dicen por ahí que se están preparando ya varios en otros lugares, en otras televisoras, incluso en otros países. ¿Ha llegado el momento en el que Yair se convierte a quizás en el protagonista de alguno de esos? ¿Me lo contestas después del corte? Puede ser. ¡Órale, pues! ¡Vamos al corte comercial y venimos a la última pita. Pues sí, porque la pregunta que hicimos antes del corte era ahora con este boom de este tipo de realities, donde los atletas y demás compiten y demuestran un montón de habilidades. Si ahora no te había por ahí tentado alguien... Pues puede ser, puede ser posible, pero primero, lo primero, hay que estar enfocados en este ciclo que acaba hasta junio. Ya tenemos vacaciones de entre julio a noviembre y si algo se presenta por ahí... ¡Ay, ya deje! ¡Lo va a desnucar! ¡Lo va a desnucar! ¡O déjase para atrás! Si algo se presenta por ahí, ¡venga! A ver, otra vez, a ver, síguele contándolo. ¡Ay, mira, te pregunto y la siete apita... ¡Ay, mi Dios! Te lo pregunté porque mira, me queda claro que necesitan estar concentrados. Mira, 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 mira. ¿Sabes qué difícil concentrarse? Es difícil, pero estoy enfocado. ¿No se puede? No se puede. No se puede. En eso trabajamos la psicología. ¿En serio? La psicología. La psicología. Porque a mí, por ejemplo, la verdad, viendo a la señorita Pitazo sí se me han tocado unos clavados, ¿no? Eso sí sé. No, verlos, apreciarlos, distinguirlos, no creo usted que yo, no, no, no. Pero bueno, ya levántese porque nos van a distraer toda la que estamos platicando. ¿Un clavado? Sí, ahorita. No, no me estoy dando ideas, hombre, que por sí viene usted muy yo así. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque al final, ustedes evidentemente son figuras públicas. Exacto. Sin embargo, pues el hecho de estar todos los días, dos o tres horas en un programa, o sea, lo que te da la pantalla, tele abierta y demás, en algún momento no sé si te has mareado, pero yo sí creo que poniéndote los reflectores y solamente tú te conocerás y cuando lleguen chicas como la señorita Pitazo que solamente quieren tratarte bien, y lo digo ahorita en el programa, ¿no? O que lleguen otras y vas y estás y la foto y el autógrafo e invítame y vas a un lugar y vente y preséntate y ahí te va una lana y todo. ¿Neta sí estás preparado? Es que hay que estar preparada desde antes de entrar a un programa así, sabes que tienes los reflectores las 24 horas y lo único que hacen estos programas, como eres, te van, vas a hacer al mil, ¿se me explico? Potencializan quién eres. Potencializan quién eres, así que no te escapas de ahí de nada, entonces, sí, bueno, creo que soy buena onda o tengo buenos amigos a mi alrededor, entonces, pues no le tengo miedo a eso y si voy a estar las 24 horas por dos o tres meses en un programa, pues también mandar mensajes directos a toda la población de México, a los niños, a las mamás, a las mujeres, no me busquen saliendo, por favor, a los adultos que nos están viendo, pero mandarles mensajes de motivación, algo que haga vibrar a México positivo y no estar criticando, juzgando a la gente o hablando mal a las espaldas de tu compañero. Eso es del programa, pero después. Eso es del programa, pues después. ¿Ya veremos? Sí, ya veremos. O sea, tranquilo, vamos a tener al mismo Yair, los pies sobre la tierra, siempre. Eso, grábelo, grábelo, porque donde se meta y, bueno, igual ya ni vamos a estar, pero no sé, pero te muestro, te lo digo. No, pero la neta es que es importante eso y yo creo que además se nota, se nota cuando alguien ha trabajado, cuando alguien se ha esforzado por salir adelante y me parece que es tu caso y que evidentemente todo lo que viene se va a agradecer, todas las invitaciones y todo el gusto de la gente seguramente lo sabrás manejar, no me cae duda. Oye, ya me decías, tienes competencia, es muy importante este año para ustedes. Sí, este año, como te digo, viene el Grand Prix de Alemania, viene en las series mundiales de clavados en marzo, que ahí solamente entran los seis mejores del mundo y la fina si quiere invitar a dos integrantes más de México, se puede, pero no entra a cualquier país ni cualquier clavadista. Tenemos esas cuatro etapas, tenemos el selectivo en Guanajuato que es para Juegos Centroamericanos, después del selectivo viene Copa del Mundo un mes antes de Juegos Centroamericanos, esta Copa del Mundo es en China, regresamos de China y es en Colombia Juegos Centroamericanos. No, pues estás pero sin movidito, ni tiempo para otras cosas. Mi tiempo. ¿Entrenas cuánto tiempo? ¿Qué hay ocho horas? ¿Siete o tres? No, mínimo son más de seis horas diarias. Pues como cualquier atleta de alto rendimiento. Como cualquier trabajo. Pero luego así, como cualquier atleta de alto rendimiento, qué cañón. Como cualquier trabajo. Y año, pues sí, sí, es un trabajo. Pero bonito. Bonito. Oye, la verdad es que muchas felicidades me quiero llevar. Muchas gracias. Un gusto tenerte, muy buena onda, muy buena energía. Lo de tu medalla es lo único que sí. Pero me llevo el cinturón. Pues ahora sí, quedando y dando, Misha, también. Si tienes a alguien que se pasó de lanza con él, pues ya se lo tiene. Es de chiqui. Es de chiqui, sí le queda. Es de chiqui. Que ese sí, además tú sí, siempre le mandándote bien y aquel pura porquería te llevó. Pura porquería, puras papas, se me fue al baño mi medalla, se le cayó. Ay, ya sé, pero qué bueno que ya la vamos a regresar. Yo te doy mi palabra que esa medalla va a llegar a tu, no sé cómo llegue, pero va a llegar ahí a tu cuadro de, ¿cómo le llamas? ¿Tu cuadro de medalla? A mi cuadro de medalla. Le digo yo la egoteca. La egoteca. ¿No? También se vale un poquillito. Todo lo tenemos, un poquillito ahí. Hay que celebrar. Y hablando de egoteca, nosotros tenemos una egoteca que nos gusta mucho y que queremos que esté tu firma, por favor, mi querido Yair. Y es aquí la que está allá, nuestra barra de celebridades. Y es que, ¿cuántos va a ser? ¿Qué número de firma va a ser? ¿Mandé? ¿Qué número de firma va a ser ya? ¿La cuarta? Este, déjame encuentro. No, pues aunque no sea en el mismo lugar, pero. ¿Vas venido? ¿Esa es la cuarta vez? Yo creo, sí. Ya en la quinta, ya en la quinta, por cinco de Yair, nos dan una de. Ahí se mira, en el tiburón. Ah, sí, es cierto. Muy bien. Pero aquí está otra vez. Oye, ya con cinco nos dan una de este. Una estrellita. No, de este, de Rommel. Ah. Entonces, ya la voy a invitar la próxima semana para que ya nos la den. Pero bueno, gracias, mi querido Yair. Hasta luego. ¡Aplauso fuerte! Para ir, a cabo. Estaremos al pendiente de los triunfos de este año. Me parece perfecto. ¡Gracias!